Quiero decirte algo, que quizás no esperes, doroso tal vez, escúchame, que aunque me le da el alma, yo necesito hablarte, yo necesito hablarte, nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos fuimos, amándonos estamos, nosotros, que desde el amor hicimos un sol maravilloso, comandos tan divinos, nosotros, que nos queremos tanto, que debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós, nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos fuimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romances tan divinos, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Ay, tu hoja hermosa, traino como mi alma, tu propia, no me outdoors acho, que estas cosas, que si no lo mayoresaltro, Ay, tu hoja hermosa, primo losa, fundadora porque sufres hoy, tanto quebranto. Ay, patria mía, quien diría que tu, cielo azul, numara brillando, ¿Cuánto volveré? ¿Cuánto volveré a mi cuba? ¿Cuánto volveré? ¿Cuánto volveré a mi cuba? Triste vida la del carretero, que anda por esos cañabrales, sabiendo que la vida es triste, se alegra con sus cantares. ¿Cuánto volveré a mi cuba? 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 repairs, stickers, se alegra con sus canales. Veracruz Probador de Veracruz Y me fui De Veracruz Veracruz Grifoncito Donde has vencido Las odas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe Sufrir Veracruz 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 Que vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores Yo ve que se repite Mi guapo Que se me atore En mi caballo recinto Yo he venido de muy lejos Traigo pistola Cinto Y con ella doy consejo Y a través de la montaña Va a venir A ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Cinto 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 ая